estamos afuera del circle y san pancho celebrando el día del amor y la amistad porque el domingo pasado les decía que cayó ni besita y pues yo no pudimos celebrarlo pero ahorita faltan 15 minutos para que ven las dos y media y vamos a hacer el concurso de el beso más apasionado de el beso usted como besa muerde chupa o se duerme ahí besando románticamente pues hoy celebramos el beso más apasionado y este vamos a regalar el primer lugar tres seis es el primer lugar tres seis es de bad light de 16 onzas y el segundo lugar se va a llevar un 12 de bad light y el tercer lugar un 6 también de bad light para que éste pues estén pendientes al concurso y también tenemos unas ofertas el simple y san pancho siempre está echando la casa por la ventana porque dan papitas desde 10 pesos papitas desde 10 pesos 2 caguamotas por 50 pesos 4 latones por 55 pesos 2 coca de 600 mililitros por 26 pesos un 12 de bad light 110 pesos sólo en circlay san pancho recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por las noticias tele radio en el show del reportero loco que también en los viernes faltando 15 minutos para las 5 de la tarde regalamos camarones quesadillas cocas y un 6 todos los viernes noticias tele radio de 4 a 5 de la tarde en el show del reportero loco hoy está richie se fue por su esposa porque ya viene el concurso vamos a ver quién se va a apuntar y bueno pues con mucho gusto lo vamos a hacer así es que este no vamos el teléfono tanto deja estar viendo la gasolinera tuve aquí aquí por eso te pagamos este entonces no se vayan a despegar porque eso se pone se pone cosquilloso se pone así que me pone la piel como de gallina y enseguida regresamos con más comerciales